Muy buenas tardes. Como ven, frío en muchos puntos de nuestra geografía, pero predominio de cielos despejados. Esta pasada noche se han vuelto a registrar valores bastante bajos en muchos puntos del noreste de la península y también en el interior. De nuevo, los 17 grados bajo cero en puntos de Lleida. También valores muy bajos, menos 15 en Zamora o menos 14 en Salamanca. Si observamos la imagen del satélite Meteosat, vemos como la inestabilidad hoy de nuevo se centra en las Islas Baleares, donde tenemos los cielos bastante cubiertos que nos están dejando precipitaciones, algunas fuertes y muchas de esas lluvias en forma de nieve a nivel del mar. Aquí en Baleares también fuertes rachas de viento y el viento es el que está arrastrando algunas nubes hacia el Cantábrico que nos están dejando también algunos chubascos más débiles. También en el extremo norte hoy podremos ver la nieve en cotas bastante bajas. En el resto de la península, jornada muy tranquila con cielos despejados y en las Islas Canarias, algunos chubascos. Hemos visto como esta pasada madrugada ha sido bastante fría. Para la próxima noche esperamos que las mínimas suban un poco, pero va a ser ligeramente en el extremo norte. A pesar de ese ascenso, fíjense, de nuevo esperamos esta próxima noche heladas en gran parte del país, heladas muy generalizadas. Y mañana comenzaremos la semana de nuevo con esa inestabilidad centrada en las Islas Baleares, con lluvias que pueden ser fuertes, acompañadas de tormentas durante la mañana y en forma de nieve. Además, esas nevadas serán a nivel del mar. Conforme avance el día, poco a poco las lluvias irán a menos y además la cota de nieve irá subiendo hasta los 300 metros. En el extremo norte también cielos cubiertos que nos dejarán durante la primera mitad del día algunas precipitaciones en Asturias y en Cantabria. También aquí, como les decíamos antes, la cota de nieve estará bastante baja. En la segunda mitad del día ya esas lluvias se pueden extender algo más débiles hacia el norte de Galicia, el País Vasco y el Alto Ebro. Y ya la cota de nieve irá subiendo situándose en torno a los 500-700 metros. Intervalos nubosos en otros puntos del interior del extremo norte, algunas nubes acumuladas en el área del Estrecho. También algo de nubosidad en las Islas Canarias y en el resto de la península, como estamos viendo, cielos despejados. Atención mañana porque se mantienen los avisos por vientos en el norte de Cataluña. Y en cuanto a las temperaturas, van a subir en prácticamente toda la península, excepto en Andalucía. Pero a pesar de ese ascenso, fíjense, todavía seguimos con valores bastante bajos en muchos puntos de la meseta norte. Hasta aquí la información del tiempo. Nosotros volvemos esta noche. Feliz tarde. Adiós.